En esta política de acercamiento y de proximidad a los centros educativos del gobierno regional, uno de los principales objetivos es conocer las necesidades de los centros para que estos entiendan cuáles son las líneas estratégicas del proyecto educativo. Comenzamos en una ronda que haremos por todas las provincias, comenzamos hoy aquí en Guadalajara, para tener un momento de diálogo y de encuentro con los directores y directoras de los centros educativos de todas las enseñanzas. Y es para presentarles las novedades que trae consigo el curso escolar 2024-2025 y también tener una recepción hacia sus necesidades, sobre todo para avanzar, para avanzar juntos en el proyecto educativo de Castilla-La Mancha. En este nuevo curso escolar, el Ejecutivo Regional realiza una gran apuesta por la formación profesional con proyectos a los que van a destinar 230.000 euros. Mañana día 24, el diario oficial de Castilla-La Mancha, a través del tablón de anuncios, publicará la resolución de los 30 proyectos de innovación en el marco de la formación profesional que serán subvencionados en la convocatoria que sacamos antes de verano. Como digo, serán 230.000 euros los que vendrán a financiar 30 proyectos que en el marco de la formación profesional tienen un encaje y una dirección única de avance en toda esa colaboración que hacemos desde el ámbito educativo y las empresas. Estamos hablando de proyectos que hablan de domotización, de robótica, de digitalización, también de alineación con la Agenda 2030, con el desarrollo sostenible y, sobre todo, también aquellos proyectos que vienen encauzados a reducir la brecha de género existente en determinadas profesiones relacionadas con las STEM, con las ciencias. Y, cómo no, el ámbito de la formación profesional puede ayudar a reducir, como decimos, esa presencia de sectores masculinos o femeninos en profesiones que tradicionalmente han venido desarrollados por otros géneros. Entre otras de sus novedades, 57.000 vacantes y 991 ciclos formativos. Es una apuesta, la del Gobierno de Castilla-La Mancha, importante por la formación profesional. Estamos hablando que este curso, como novedad, porque no se había producido nunca en la historia, contamos con 57.300 vacantes. Tenemos una oferta muy amplia que se corresponde con 991 ciclos formativos y, sobre todo, una apuesta muy importante por estos ciclos que se van a desarrollar en bilingüe, que es una necesidad también que están demandando las empresas. Hemos dado un salto cuantitativo importante y llegamos a 135 ciclos formativos en bilingüe. Y, como decía, lo que vamos a resolver mañana, estos 30 proyectos con 230.000 euros, va a suponer un plus de calidad y, sobre todo, un aliciente y acompañamiento por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha a esos proyectos que, finalmente, tendrán su traslación en esa colaboración que hacemos con empresas, con instituciones, con organismos, incluso con la propia universidad. En esta formación profesional, los alumnos podrán poner en práctica lo aprendido en empresas desde el primer curso. Además, este año la formación profesional viene cargada de novedades. Arrancamos un nuevo marco normativo que ya le da el carácter de formación profesional dual desde el primer curso. Es decir, este año arrancamos con esa presencia del alumnado en la empresa desde el primer curso. Además, ya el año pasado y este año continuaremos dando de alta a los alumnos en esa estancia que van a tener las empresas, les daremos de alta en la seguridad social como ya se hizo el año pasado. Y esto ha supuesto también un incremento del alumnado, tanto en el grado medio como en el grado superior y, especialmente, también en la formación profesional básica. Además, entre otros de los proyectos más destacados para este curso escolar es el Banco de Libros. En la actualidad ya se superan las 90.000 solicitudes. Este curso, que lo hemos dicho varias veces, desplegamos una de las mayores apuestas que ha hecho el Gobierno de Castilla-La Mancha por reforzar el acompañamiento a las familias y al alumnado y es el Banco de Libros. Cada día voy actualizando datos y comencé el día 1 de septiembre, que es el día que arrancaba el curso escolar, hablando de cerca de 83.000 y puedo decir que hoy vamos ya superando las 90.000 solicitudes del Banco de Libros. Es una de las mayores apuestas que estamos haciendo y que supondrá una novedad en el curso escolar.